Les presento mi nuevo perfume rojo Les comento que con motivo del reciente lanzamiento de su nuevo perfume rojo hace un par de semanas Shakira viene dando entrevistas a distintos medios internacionales en donde comparte su opinión sobre la condición de la mujer contemporánea Desde su perspectiva ser una mujer en la actualidad se trata de sentirte segura de ti misma y empoderarte abrazar nuestra identidad femenina y nuestras diferentes facetas se trata de atreverse a hablar de aquello que nos importa y compartir nuestras ideas y opiniones y hacer brillar nuestro talento La cantante colombiana que desde hace muchos años incursiona en el mundo de las fragancias lanza su nuevo perfume con el propósito de que exprese la audacia y valentía que todas las mujeres llevamos por dentro a reconocer el poder y el potencial cuando somos nosotras mismas fuertes y seguras aceptando nuestras propias cualidades y contradicciones y entendiendo nuestro potencial podemos cambiar el mundo desde su separación con su ex pareja Shakira viene rompiendo todos los récords musicales con cinco nuevas canciones en donde plantea en forma contundente el empoderamiento femenino según ella en los últimos tiempos con todo lo que le ha pasado ahora tiene otra posición el lanzamiento de esta fragancia va en esta línea y es una continuidad con respecto al mensaje artístico de libertad y poder que desea transmitir a todas las mujeres ¿qué piensas? déjame saber tus comentarios ¿qué piensas? déjame saber tu una próxima vez ¡Chau! 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 Gracias.